Durante los desafíos de la vida, elijamos enfocarnos en el lado positivo, encontrando consuelo en medio de la adversidad y fortaleza frente a las pruebas. Bendigamos este día con positividad y optimismo, alejando la negatividad y abrazando la bondad que nos rodea. Queridos hermanos y hermanas, les traigo a su atención un reciente sueño experimentado por Mirjana Soldó en Međugorje, en el cual percibió un mensaje de Nuestra Señora que indicaba la imposibilidad de comunicarse más debido a un evento preocupante. Los detalles de este sueño y su significado se revelarán en una presentación en vídeo más tarde hoy, ofreciendo perspectiva y entendimiento a todos los que lo busquen. Mantengámonos firmes en la fe y unidos en la oración mientras esperamos la revelación de este mensaje. Que traiga claridad, guía y consuelo a nuestros corazones, sirviendo como un faro de esperanza en tiempos inciertos. Que el profundo mensaje transmitido en este vídeo resuene profundamente en tu corazón, catalizando conversaciones significativas sobre espiritualidad y la redención de aquellos que se han desviado de él. Camino de la rectitud. Si encuentras resonancia con los sentimientos expresados y crees en el poder transformador de este mensaje, te animamos a expresar tu afirmación escribiendo «Amén» en la sección de comentarios a continuación. La oración es muy importante porque es como hablar con Dios. Cuando oramos, le estamos diciendo lo que hay en nuestros corazones, y eso abre una conexión entre nosotros y Él. Es como invitarlo a ser parte de nuestras vidas y ayudarnos a ser mejores personas. La oración también nos ayuda a acercarnos a Dios. Es como pasar tiempo con un amigo y conocerlo mejor. Cuanto más oramos, más fuerte se vuelve nuestra relación con Dios. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, unámonos y oremos para encontrar las bendiciones del Padre Dios. Dios misericordioso y amoroso, en este momento de oración, venimos ante ti con corazones abiertos, buscando tu bendición divina sobre nuestras vidas. Eres nuestro Padre, la fuente de toda bondad y gracia, y humildemente pedimos tu guía y bendiciones para que se derramen sobre nosotros. Padre, reconocemos tu infinita sabiduría y misericordia, sabiendo que tienes las respuestas a nuestras oraciones. Te pedimos que nos bendigas con tu presencia, para que podamos sentir tu abrazo reconfortante y saber que siempre estás con nosotros. Concédenos la fuerza para caminar en tus caminos, para vivir vidas que te honren en todo lo que hacemos. Que tus bendiciones nos rodeen como un escudo, protegiéndonos del mal y guiándonos hacia caminos de rectitud. Mientras levantamos nuestras voces en oración, que tus bendiciones lluevan sobre nosotros, llenando nuestros corazones de alegría y gratitud. Ayúdanos a ver tus bendiciones en cada aspecto de nuestras vidas, tanto grandes como pequeños, y a siempre dar gracias por tu abundante gracia. Padre, confiamos en tu providencia divina y sabemos que tus bendiciones son abundantes para aquellos que te buscan. Que tus bendiciones desborden en nuestras vidas, acercándonos más a ti y llenándonos de tu paz. En tu santo nombre, oramos. Amén. Adentrémonos en la profunda historia de Mirjana Dragicevic Soldó, una persona extraordinaria nacida el 18 de marzo de 1965. Su viaje está entrelazado con encuentros divinos, comenzando en ese día monumental del 24 de junio de 1981, cuando se convirtió en la segunda visionaria en presenciar la aparición de la Virgen María en el sagrado pueblo de Međugorje. Recientemente, Mirjana experimentó un sueño significativo, una visión impregnada de urgencia, en la cual la Santísima Virgen María llamaba a la humanidad con un ferviente ruego. En este sueño, había un sentido palpable de urgencia, un mensaje solemne que conmovió las profundidades del alma de Mirjana. Nuestra Señora transmitió una verdad profunda, expresando su incapacidad para entregar más mensajes a la humanidad. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ahora es nuestro deber atender este urgente llamado de Nuestra Señora. Estamos convocados a escuchar con atención, a inclinarnos con corazones abiertos y mentes receptivas, mientras nos preparamos para recibir este sagrado mensaje. Cada palabra pronunciada por Nuestra Señora tiene una profunda significancia, cargada de sabiduría y guía divina destinada a iluminar nuestro camino. Unámonos en anticipación orante, listos para recibir las palabras de Nuestra Señora con reverencia y humildad. Que abordemos este momento con sinceridad y devoción, reconociendo el profundo impacto que su mensaje tiene para cada uno de nosotros. Ahora, el mensaje será compartido con todos ustedes. Queridos hijos, mis legiones de ángeles defenderán a las almas que están dispuestas a reconocer sus transgresiones y errores, originados en el ego humano y que tienen la firme intención de hacer penitencia, permitiéndoles entrar en mi divina misericordia de inmediato. Mis amados hijos, con un corazón apesadumbrado traigo este urgente mensaje, porque los tiempos que se avecinan están llenos de oscuridad y peligro. Como madre de toda la humanidad, me duele profundamente ver el creciente dominio del pecado y la infidelidad que se apodera de los corazones de muchos. Deben comprender la gravedad de la situación que enfrentamos. Las fuerzas de las tinieblas buscan silenciar los mensajes celestiales que se envían para guiarlos y protegerlos. Satanás, en su incansable búsqueda de caos y destrucción, pretende oscurecer el camino de la rectitud y sumergir a la humanidad en la desesperación. Les imploro, queridos hijos, que escuchen mis palabras y tomen acción antes de que sea demasiado tarde. El sagrado santuario de sus corazones debe ser fortalecido con fe inquebrantable y paz interior, pues ahí yace el refugio que los protegerá de la tormenta inminente. Prepárense con diligencia, pues las pruebas que se avecinan pondrán a prueba su determinación como nunca antes. Mi hijo proveerá para ustedes, incluso en tiempos de escasez, si confían en su divina providencia y se mantienen firmes en su fe. Sepan esto, mis hijos, sus pecados tienen el poder de fortalecer las fuerzas de las tinieblas. Cada transgresión abre una puerta para que Satanás estreche su control sobre la humanidad y ahogue la voz del cielo. Pero no teman, pues el arrepentimiento es su salvación. Alejense del pecado, busquen el perdón con corazones contritos y recuperen la pureza de sus almas. En la batalla contra el mal, la oración y la escritura son sus armas más poderosas. Dedíquense a la oración diaria y al estudio de la palabra de Dios, pues en estas disciplinas espirituales yace la fortaleza para resistir el asalto de las tinieblas. Mis amados hijos, el tiempo es esencial. Solo tienen una oportunidad fugaz para arrepentirse y alinear sus vidas con la voluntad de Dios. No dejen que el orgullo o la apatía retrasen su respuesta, pues las consecuencias de la inacción son graves. Les urge que se reúnan en oración, se unan en fe y se mantengan firmes contra las fuerzas de las tinieblas que buscan dividir y destruir. A través del arrepentimiento y la devoción inquebrantable, pueden protegerse a sí mismos, a sus seres queridos y al mundo de la calamidad inminente. Que la gracia de Dios esté con ustedes mientras emprenden este camino de arrepentimiento y renovación. Que su amor ilumine su camino y los guíe con seguridad a través de las pruebas que están por venir. Con el amor de una madre y un corazón apesadumbrado, les imploro, arrepiéntanse, oren y prepárense, pues la salvación de sus almas y la preservación de todo lo que es bueno y santo dependen de ello. Aunque conocen la ley de Dios, aquellos de mis hijos que creen que no soy una jueza justa son los que siguen llevando vidas libres. Sigan orando cada día. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros hasta el final del vídeo. Queridos hermanos y hermanas, avancemos con coraje y una fe más fuerte que antes. Sigamos creyendo. Que se mantengan bendecidos y sigamos orando para que Dios nos colme con su amor y bendiciones. Que Dios nos bendiga y proteja a todos. Amén. Gracias. Gracias.